En Smash 4 lo recuerdo mucho porque él usaba Mario, al parecer todavía lo usa. Yo tenía entendido que utilizaba a Pokémon Trainer, pero vámonos a nuestro primer match. Nuestro primer match en Pokémon Stadium y ya empieza, mira, Arifo roleando como si no le preocupara nada en este planeta. No le importaron los rolls ahí, él fue su manera de acercar, tal vez es su estrategia y está siendo bastante efectiva. Sí, manteniendo a Paprika ya fuera del escenario o arriba, yogleando incluso con esos gordos que ni siquiera tienen respuesta. Y del otro lado, Big Boss mantiene a Golden Face allá afuera, no los dejan regresar al centro del escenario. El daño ya lo que se están llevando aquí, ya es bastante para lo poco que lleva el match. Primero stock, la borraron, la borraron, y esto es lo que estamos viendo, lo primero de ellos. Por completo, oh, pero también Golden Face con la respuesta. Y Golden Face responde con un OP-B y se lleva ya la stock Big Boss. Este encuentro está siendo demasiado explosivo. En efecto. También ya Big Boss tiene un poquito de daño ahí considerable, como para que se muera de algún smash ataque. En efecto, las explosiones de Snake van a ayudarle muchísimo, y aparte los teals tan rápidos yo creo que tendrá que cuidarse. Pero también puede ser su labor el tanqueo en este match. Exactamente. Arifo empezó muy ofensivo con esos forwarders de DDD. Le funcionaron relativamente bien, pero Golden Face lo pescó en un momento de descuido. Es por eso que le pudo borrar ese stock. Y ahora tienen a Big Boss allá afuera, ¿quiere hacerle footstool? Están separados, la verdad, ahorita no les está importando jugar en equipo. Y... Por nada, ahí terminan castigándolo por eso. Golden Face buscaba acabar con Big Boss por arriba y Arifo. Muy desafortunado, la verdad. Sí, pero la cobertura fenomenal. Big Boss se dio cuenta de que no se había muerto y podía cubrir eso, y no lo dudó dos veces. Ahora los tienen a los dos ahí en la orilla, pero Paprika le está pegando a su compañero también. Creo que la comunicación falta un poquito, pero aquí Big Boss adiós. Se nos va ahí la primera stock de Big Boss por fin. Y ahí problemas de regreso con Paprika y se nos va con un neutraler muy bien cubierto ahí por parte de Arifo. Arifo y Big Boss creo que lo que mejor saben es cómo lanzar esos hitboxes que duran mucho para... Muy bien ahí. Para evitar que regresen. Buenos combos acá arriba también. Y me doy cuenta que Arifo está cerca también de Big Boss para cuando está haciendo algún tipo de setup, responderlo ahí y pues bueno, un up smash. Golden Face se está defendiendo bastante bien, pero bueno, otro castigo por hacer ese up y Arifo al pendiente de ese tipo de cosas. Esto es lo que estaban practicando hace rato. La verdad no sé qué decir ante esto que estamos viendo. Yo pensaba que el wobbling era ilegal. ¿Qué está pasando aquí? Tenemos un combo infinito absurdo. Esto tiene que ver, señores, con algo que son los hitboxes que están como entre separados y unidos y hace que reaccione inmediatamente el personaje. Bueno, crean como una especie de wobble y así se llevan este stock. En efecto, la verdad es que... Por aquí alcanzo a escuchar que le preguntaron a Arifo que si se puede hacer algo, no se puede hacer nada, ¿eh? Nadita, nadita. Esta sinergia que tienen los dos. De nuevo, esto es lo que estaban practicando con Kevin Ace. Ponte a trajardear tanto como puedas, pero no, no se puede. Y está esto que le pidieron que trajardeara a uno de sus amigos, si se podía salir este combo y no. Ni con Smash DI, ni con DI. Esto fue un infinito. Infinito wobbling como en melee. Shoutouts a los Icy's Mates. Shoutouts. También, si pudiera analizar un poco el plan de juego del equipo rojo, aparte de que necesitan hacer mucho más daño, todos los kills estaban yendo gracias a Golden Face por arriba. Se desesperaban bastante, la verdad. También, pero Paprika no estaba junto con su compañero. Golden Face, cuando acabó con la última stock que se llevó, que fue la de Arifo, Paprika estaba del otro lado del escenario, no estaba listo para protegerlo, estaba completamente vulnerable. Necesita cuidarlo más, la verdad. Porque Golden Face está siendo muy agresivo, pero si se cuidan del otro equipo de eso, pues ahí está la respuesta que lo castigaban después del offbeat. Pero vamos con nuestro segundo match. Y ya empiezan a atraparlos. Mira cómo Arifo está ahí al pendiente de que alguno va a volar y ya empieza a succionarlo. Se lo mete a su estómago y adiósito. Uy, habrá Spike. No, Arifo, alcanzó el air dodge. ¿Tienen un pequeño plan Big Boss y Arifo de separarse? Si te das cuenta, ahorita se están separando y están haciéndole daño cada quien con quien estén. Y después regresan. Este es como un tipo de estrategia de la que están utilizando. Se separan, pero después juntan espacios. Bastante organizado lo que están haciendo. En efecto, a veces no les importa dejar el escenario completamente vacío. Saben que los van a mantener allá afuera el suficiente tiempo. Si no, para matarlos y para hacerles mucho daño. Pero Big Boss con un descuido pierde su primer stock. Y por primera vez en el set el equipo rojo está en ventaja. Vamos a ver si saben aprovechar esta ventaja. La verdad es que Golden Face está al tanto de todo. Y bueno, ahí le quitan la primera stock a Paprika. Pero bueno, Golden Face aún así no se ha dejado que lo maten. Y vemos aquí Downthrowan cerca ahí. Y del otro lado ahí Paprika. Uy, desafortunado ahí el rebote del gordo. En efecto, ese gordo acaba con la vida de Golden Face. Otra stock a Golden Face ahí quitando el arifo. Bastante bien ahí la cobertura. Está carreando la ofensiva por completo. Las explosiones de Paprika sí están haciendo su efecto también. Sin embargo, necesita romper esta barrera defensiva que están colocando los dos. Big Boss ya está a punto de perder su stock. Ojo ahí. Está pesadito y todo. La presión con los uppers. Cuidado ahí. La estrategia también cambió por parte de Golden Face y Paprika. Paprika ya está más al tanto de que no se separe tanto. Porque si no se queda solito Golden Face y le hace bastante daño. Entonces Golden Face lo único que está haciendo aquí es reaccionar. Y ahí está. Una cobertura por Arifo ahí con un OP. Y cerca de castigarlo ahí. Esas son las oportunidades que no tiene que dejar pasar Arifo. Pero que también Paprika está perdiéndose un poquito. Pierde su segundo stock. Y de nuevo Golden Face estaba completamente vulnerable. Adiosito. Un Spike. Y bueno, esto se veía a favor del equipo rojo. Pero ya le voltearon aquí las cartas. Y vamos a ver si responden ya. Porque tienen que buscar algo inmediato. En efecto. La gran ventaja de que el equipo azul sea tan pesado. Pueden tanquear muchísimo. Pueden no preocuparse tanto de recibir daño. Si es que pierden ese stock es por un combo que se aventó Golden Face muy, muy grotesco. O por alguna acumulación muy grande de daño. Pero Arifo también los mantiene ahí arriba. Es que las hitboxes que mandan son para cubrir cualquier approach. Exactamente. ¿Qué pasó ahí? Y no sabemos qué pasó. Pero bueno, Paprika se queda solo. Golden Face perdió muy rápido esa stock. Se descuidó. Y Paprika, pues bueno, no encontró una solución ante eso. Se quedó campeando bastante. Vamos a ver si de alguna manera consigue el comeback. Big Boss ya tiene bastante daño. Pero se está cuidando del infinito. Creo que lo que no quiere es quedarse en medio de los dos. Porque ya sabe lo que viene. Ahí viene. Ahí viene. Ah, muy bien la cobertura ahí. A pesar de que no le dio, se dio cuenta que aún tenía el factor Gyro para lanzarlo y terminar esta última stock del equipo de Golden Face.